¿Cómo están queridos amigos? Yo soy Abril Guadalupe y hoy les traigo un nuevo video Y vamos a entrar a Chafuelo sin pagar como les mostré en el video de los calones Chafuelo, plantes amigos, están cortando el pasto así que no vamos a poder ir Pero mientras tanto les voy a enseñar cómo huele este avión Chicos, acá podemos encontrar un pez dorado Ahí Voy a quitar los zapatos para meter mis pies al agua Sólo voy a meter mis pies, únicamente mis pies porque a pesar de que después del medio del sol se siente un poco de frío porque ya casi es Navidad Pero amigos, ya me estoy poniendo mis tenis Vaya a irme porque ya me voy a cajita porque ya hace... hace... ay... hace... abre Nos vemos la próxima Adiós Y estos son mis caminos de todos los días Chiqui, chiqui, chiqui...